Lo ganó de que se ve en el Cepillo González, está en el área del Cepillo, cayó en el área del Cepillo González, penal, 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 lo cobraron, ahora sí, el señor Aníbal lo cobró el penal, penal, pero Uruguay se metía, el Cepillo González en el área, era víctima de falta, penal, pero Uruguay. Y lo cobró este, sí, lo cobró, de todas maneras, decíamos aquí por lo bajo, era más penal el anterior que este que termina cobrando, pero bueno, no importa, tiene la posibilidad Uruguay de abrir el marcador en una pelota donde se iba prácticamente solo el hombre del conjunto uruguayo, termina siendo bajado con falta dentro del área, así lo dijo el juez, y tiene la posibilidad Uruguay en este momento de abrir el marcador, una chance inmejorable. Pizaguz, 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 Chivito, Tabla de Fiambre, si más el mejor, Caterina Artesanaria, La Parrilla, Pizaguz, para tu fiesta o evento, 092-221-580 y 2-481-1580, Pizaguz, las que gustan más. Pepe, dígame, no solo que no es penal, sino que falta de ataque. Mire usted, cobra lo que quieren acá, realmente, va a ser penal por Uruguay, creo que el encargado Fabricio Díaz, ¿me puede confirmar usted ahí de Estudios? Sí, Fabricio Díaz. Bien, le va a pegar entonces el capitana, vaya el saludo para el tato Gustavo Adamo que me está escuchando, gran profe de geografía, y bueno, mejor persona, obviamente, que me hizo dar mis primeras armas allí. Va el Fabricio Díaz con este tiro penal, de pierna derecha le va a dar al Fabricio Díaz, el remate, ¡goooool! De Uruguay, Fabricio Díaz, de tiro penal, fuerte y al medio, ¿cómo hay que patear los penales? Nada de dar vueltas, ni trotecitos, ni pasitos para un lado y para el otro, Fabricio Díaz, se puso la pelota abajo del brazo, el capitán, le pegó fuerte y al medio. El futbolista número 5, el futbolista de Liverpool, pone el 1 a 0, Uruguay 1, Ubequistán 0. De pierna derecha, el remate del capitán de Uruguay, fuerte y al medio, el remate, nada que hacer para el golero, para el número 21 del conjunto de Ubequistán, abre el marcador el capitán y ahora Uruguay 1, Ubequistán 0. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. En este partido despedida de Uruguay, el estadio centenario, victoria 1 a 0, sobre Ubequistán, previo a lo que va a ser la Copa del Mundo, donde se va a jugar en la vecina urinja, en la Argentina. Va a ir Mateo Ponte con el lateral, quiere el segundo Uruguay para irse un poquito más contento. En el centro, cae un hombre del año, Uruguay, el remate, ¡goooool! ¡Gol! 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 Uruguayo, Anderson Duarte en el área, el Botija, se viste de héroe para mandar el segundo gol adentro para que Uruguay se vaya un poco más contento. El tacuarembroense, Anderson Duarte, del norte, a Montevideo, por el segundo nombre de Defensor Sporting, Uruguay 2, Ubequistán 0. Lo dijimos en varias ocasiones, había avisado más de una vez Uruguay en esta segunda parte, por no terminar bien las jugadas y por mérito del golero, sobre todo del conjunto de Ubequistán, no había logrado convertir. Ahora llegó Anderson Duarte para poner el gol, el segundo en el cierre del partido. Y Aníbalo Bor... ¡Gol! Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI